Tantas veces te pedí que no te fueras y me dejaras como si nada Porque esta sería la última y la primera vez que te esperaba y que te amaba Nunca pensaste que al salir por esa puerta otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hace feliz Ella es mi punto y aparte porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Ella es mi punto y aparte porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Bien rapidito te marchas y sin pensarlo compro un vuelo y piérdete en la luna Bien rapidito te marchas porque hace rato que me olvidé de ti Nunca pensaste que al salir por esa puerta otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hace feliz Ella es mi punto y aparte porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Ella es mi punto y aparte porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Bien rapidito te marchas y sin pensarlo compro un vuelo y piérdete en la luna Bien rapidito te marchas porque hace rato que me olvidé de ti Bien rapidito te marchas porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Ella es mi vida, es mi todo, lo más importante Ella es mi punto y aparte Porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo, lo más importante Bien rapidito te marchas Y sin pensarlo compro un vuelo y piérdete en la luna Bien rapidito te marchas Porque hace rato que me olvidé de ti Me olvidé de ti